Pensar sobre las nuevas oportunidades y las tecnologías que se ofrece a través de la disciplina del marketing y nos reta a moverse adelante, o sea, a salir de las áreas de confort, a no seguir con el espacio público. El doctor Turri Sasa se desempeña en este momento como director estratégico en PRM en planeación digital, dirección de cuentas, administración y relaciones con clientes, desarrollo de negocios, creación de valor, estrategias de mercados online y offline, administración de bases de datos, creación e implementación de estrategias digitales. Durante su carrera ha tenido el gusto de trabajar en mercados como Brasil, Colombia, México, Venezuela y Estados Unidos con reconocidas marcas como Reqib, Pegasai, Avianca, Citibank, Nokia, Microsoft, Spotify, Movistar, Contate, Hardware, Moonball, Microsoft, Banco de la Vivienda, Intel, Telecónica, MacCoin, Kellogg's, Procter & Gamble, FB y Cero, entre otros. Tuyo Isaza es mexicano, de Buenavaca, una de grandes filósofos y revolucionarios. Este, como ustedes saben, pues Buenavaca es la ciudad de la eterna primavera, un clima genial, lo que se va a vivir en Buenavaca, es un maravilloso de México. Es un apasionado sobre el impacto de las tecnologías en el desarrollo de las personas, las culturas y los negocios. También, le interesa mucho el desarrollo de las relaciones rentables, que son los clientes y las marcas, esto todo a través de la tecnología. Entonces, pues le damos la bienvenida a Tuyo, que nos acompaña. Muchas gracias nuevamente por tenerlos aquí en esta es tu casa, Tuyo. Gracias, profe. Probemos el audio, ¿qué tal ahí? Hola, hola, ¿está funcionando? ¿Otra vez no hay en medio? Bueno, creo que no tengo una presentación tan larga, ni lo del doctor ni lo del señor. Espero, por favor, que cualquier pregunta que tengan, mi droga. Pero antes de empezar a contarles lo que les quiero contar hoy, déjenme presentarme, ¿vale? Mi nombre es tu, Luis Sasa, este es mi Twitter, levanten la mano que tiene Twitter, hermano, por favor. Ok, casi el 90% de las tecnologías. Levanten la mano a los que no tienen Twitter, por favor. Alguno de ustedes dejó su caballo parqueado afuera, por favor recójanlo, ¿vale? Las llamadas a celulares con rotor ya no existen, por favor. Los que no tienen Twitter tienen que ponerse al día, ¿por qué? Porque es la forma más importante de poder conocer qué es lo que está pasando. Y si están diciendo, yo no sé para qué es, pues me avienen por qué tienen que usarlo, es imposible no me van a dar sin mojarse. Por favor, métanse en redes sociales. Normalmente cuando yo hacía esta pregunta de quién tenía Twitter o no, desde hace unos 5 años empezó como 30%, 40% a los cuadros, 50% hace 3 años, y desde hace 2 años siempre llego al 90% o casi 80%, entre 80 y 90% de las personas que están en el cuadro. Ahora, increíblemente no afecta si son estudiantes o empresarios o no. Es decir, no es una cuestión de, oh, la gente joven está metiendo Twitter, es divertido, es una grande explosión de personas que ahora quizá no lo intentan para ver cómo funciona. Nací en 1979, lo que probablemente nace la persona más bien en el cuadro. ¿Quién tiene 70 en sus dígitos de 90%, ¿vale? Uno, pero aunque es en el 90% de la vida. Lo que quiere decir que ustedes no tuvieron que aprender los paradigmas que nosotros tuvimos que romper para poder observar todo lo que está pasando. Yo sé por qué, por ejemplo, lo que clara en el computador es fuerte y no les molesta. Entonces, bueno, eso les va a pasar cuando les contemos la historia y van a entenderlo porque chicas, soy alguien, soy un serreí, ¿no? ¿Están? ¿Están? Hola, 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 para que funcione. Y nací en Cuernavaca, Morelos, en México, no sabía que era una de revolucionarios, pero pues sí, me encanta muchísimo que la Universidad de la Ciudad 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 y el problema de ser un nerd, obviamente, como se imaginarán, es que en el mundo, desde que uno es un nerd, tiene otra lesión. ¿Por qué? Porque los nerds, ¿quiénes son los que estudian, no? Son los que saben cómo usan las cosas, son los que desarmaban. Yo tenía un superpoder, iba a poder hacer que los VHS dejara mi palpadear en 12. Madre de ustedes no sabe qué VHS. Es lo que más se preocupa. Ustedes probablemente hablan de viviris y hablan de ego, ¿Tienes los medios? ¿Para qué? Descárgalo, todo está en la novena. Y ese cambio radical empezó casualmente entre el año que yo nací y el año que yo me volví profesional, entre 1980 y el 2000 hubo un cambio radical en el mundo, un cambio que cambió fuertemente gracias a los nerds. ¿La ventana de los nerds se lo vieron? ¿No? ¿Tampoco? ¿Por qué? ¿Tampoco? No, asumo que ya están en otro tipo de generación, sus películas que ya se ve seguramente tienen otro tipo de chiste, pero entre 1980 y el 2000 hubo un cambio radical causado por los nerds, chicas prácticamente una encuesta, ¿saldrían con algunos otros nerds? La respuesta es no, ¿no? Míralos ahí, en los éxitos, un computador cromático, por favor, y otro tipo aquí medio barbudo, desalineado, tiene cara que utiliza drogas, pues tienen razón, quizás lo reconozcan por sus compañías, Apple y Microsoft, y no los no hay, ¿no? Esas que les dan todo lo que tienen puesto como a nivel de su computador, o sea, los programas o a nivel de sus dispositivos, todo, el iPhone, el Apple TV, y todas las demás cosas, todos lo que hicieron estos dos hombres, y estos dos hombres eran básicamente nerds, que les encantaba a uno el diseño y al otro le encantaba programar, y pasó una cosa radical desde 1980 hasta 2000, y fue que estos dos personajes se pusieron una promesa, se hicieron una promesa, ¿para alcanzar cuál fue la promesa que hizo Microsoft? Dijo, quiero poner un computador en cada escritorio, esa fue la promesa que se hizo, dijo, I'm going to put a PC in every desktop, por eso le decimos desktop a los computadores de escritorio, no es más, ¿qué tiene que ver un computador de escritorio con escritorio? Nada, sencillamente que este cuate dijo, voy a poner un computador en cada escritorio, la verdad se lo puso como una meta, no de impacto de la humanidad, se lo puso como una meta comercial, pero lo logró, ¿hoy en día hay un computador en cada escritorio? La verdad es que sí, todos los escritorios de todas las compañías tienen computadores, oye, silencian la app, siéntense que es una verdad chico, venga para acá, venga para acá, venga para acá, se van a aburrir, yo voy a mucha cámara, venga, 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 ojo con esto, porque este cuate cambió el mundo con esa sencilla y radical razón, usted es la razón por la que crecieron con computadores, así no hayan crecido con internet ustedes, o sea, les tocó adaptarse al mundo conectado, este cuate es porque hizo que ustedes hoy en día sepan escribir en el teclado, así sea con dos debidos, así sea que estén definiendo así, la razón por la que ustedes creen la interfase natural es este cuate, la razón por la que ustedes creen que ustedes deberían de tener acceso a internet en sus bolsillos es por el otro cuate, por Steve Jobs, ¿saben cuál fue la promesa que es ese Steve Jobs? Dijo, el status quo es muy feo, piensa el status quo del mundo de la tecnología, ¿por qué? Microsoft, ¿por qué? El 80% de todos los computadores del mundo tienen Microsoft, tienen Windows, el 95% de todos los negocios corren con Office, el status quo es Microsoft, hoy en día hay que comprarlo, si tú hoy en día pretendes hacer algo en Office, en Word, en Excel, en Access, tienes un empleo listo para esperarte el 95% de las personas que tienen herramientas de productividad en Windows, ¿por qué? Porque hablas el mismo idioma, incluso si no hablas el mismo idioma en lenguaje, si hablas Office, si hablas PowerPoint, si hablas Excel, ¿te entiendes? Porque es la misma entrega, estos dos cuates hicieron una cosa radical para mí, y es que me cambiaron de ser un nerd a lo que se llama un geek, a mí me dicen el término geek, ¿qué es un geek? ¿y qué geek es? Geek es una persona apasionada por la tecnología y impactó no solamente el mundo, sino mi vida, la diferencia fue radical, ¿cuál es la diferencia chicos, entre este tipo y este tipo? Este tipo es un blogger, la diferencia es que este no tiene habilidades sociales y este es un tipo que tiene habilidades sociales forzadas y... ¿qué quiere decir eso? ¿ustedes contratarían a alguien que no sabe escribir? Piénsame, sorpresa, ¿tú sabes escribir? ¿lo contratarían? No, ¿lo contratarían si no pudieran hablar con él? Tampoco, ¿verdad? Es mucho más complicado, por eso tenemos que hacer rellas de inclusión para los que tienen habilidades y clientes de nosotros. ¿no? 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 No es tan importante ¿por qué necesita el celador para abrir la puerta para tener un computador? Quizás no la puerta, pero la no me no se la entrego. ¿cómo hago para que el tipo me entregue los papeles que yo necesito involver en una compañía llena de papeles? ¿cómo hago para que el tipo digitalice sus obras de vida para que me las siga? ¿cómo estandarizo los procesos que tengo de la comunidad para mis condiciones? De repente, a los nerds nos están obligando a meternos en los problemas sociales de todos los demás. ¿cómo actúa la compañía? ¿cómo hago este diseño? ¿cómo optimizo este proceso? Nos obligaron a ser socialmente aceptados. Hoy en día es full saber de tecnología. Hoy en día todo el mundo quiere saber de información. Hoy en día todas las personas están pensando cómo pueden innovar en sus negocios. Hoy en día estamos en un mundo totalmente diferente al que nacimos. Si alguien nació hace 5 años, hoy en día vive en un mundo totalmente diferente a la región. Si alguien nace hoy, el próximo año va a ser un mundo totalmente diferente a la región. ¿entienden el problema de la velocidad, de la adaptabilidad, de la forma en la que está cambiando el mundo? Pues este mundo a mí me dio una oportunidad. Yo llamo a este mundo geek friendly, avistoso con los geeks. Nos ofrece trabajo, nos ofrece oportunidades, nos permite hablar lenguajes que otras personas no hablan. Ni siquiera tengo que hablar japonés y hacer negocios con China, tengo que hablar a Facebook. Tengo que hablar programación, tengo que hablar PHP, tengo que hablar .NET, porque ese es el nuevo lenguaje de la estandarización de los negocios, porque eso es lo que estamos haciendo. Yo entiendo, y por eso me estoy equivocado, que la mayoría de ustedes o bien quieren crear una empresa o bien para administrar una empresa, levantan las manos y los ciegos. Entonces, lo que vamos a hablar hoy les va a parecer muy interesante. A mí, este mundo, hablando de tecnología que yo llamo geek friendly, un mundo vistoso para los geeks, me dio la oportunidad de trabajar con diferentes marcas, me daba la oportunidad de trabajar en diferentes países y hoy en día soy el director estratégico de BRM, Grandes Interacciones aquí en Colombia, en BRM. Nunca había tenido yo una oportunidad tan grande para ver lo que va a pasar que hoy. Hoy en día me doy cuenta que sé exactamente qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué? Porque no tengo, honestamente, ni idea qué va a pasar en el futuro. Sé exactamente que no voy a saber qué va a pasar en el futuro. No hay forma de atrevercirlo. Las tendencias, todo el rollo, yo manejo un área específica que para sus empresas va a ser vital. Yo manejo el área más rápida, excepto por uno, ya les digo cuál es, de las compañías, de las empresas que ustedes pueden ver aquí y de otras. Y es el área de marketing. ¿Por qué digo que es el área más rápida de una compañía? ¿Por qué crees totalmente? ¿Por qué se tiene que adaptar rápidamente? El entorno se mueve. ¿Por qué el entorno se mueve? ¿Por qué no es la información? ¿Pero la información que afecta principalmente? ¿Cuál es la diferencia entre tú estudiando aquí hace 10 años y tú estudiando aquí este año? ¿Cuál es la diferencia entre esta universidad hace 10 años y esta universidad hoy? Las instalaciones incluyen qué? La infraestructura, tecnología, la forma en la que nos comunicamos. Ninguno de ustedes está dispuesto a sacrificar por 200 mil pesos de celular. Ninguno de ustedes está dispuesto a sacrificar por unas vacaciones de 30 días en algún lado celular. piensan, no van a controlar fotos. Eso no tiene sentido. ¿Entienden? Hoy en día vivimos en un mundo que impacta profundamente las cosas en las que las personas se comportan. Y marketing, que es una de las áreas vitales que su compañía tiene que hacer porque va a ayudar a tener flujo sangre dentro del cuerpo que no van a controlar las venas que van a alimentar el propósito de su compañía es las venas. El único departamento más rápido que marketing es un departamento comercial, si entienden, que es una hora. Fíjense para acá, chiste acá. Ojo, ¿por qué se adaptan? Por la cercanía con las personas. Si ustedes se dedican a diseñar productos, tienen que hacer un estudio para entender lo que está pasando. Si ustedes están pensando en qué puedo adaptar mis productos, pues tienen que pasar a venderlos para ver si a gente los compra o no. Ojo, la cercanía con el pueblo, la cercanía con la gente, con los consumidores, con la gente del común o su nicho o su mercado o esa precisa persona a la que ustedes le van a poner su servicio o producto es el secreto para la actividad. De la misma forma que estar comunicándose con su novio es el secreto para poder cambiar y que no los dejen, ¿verdad? Chico. Y la misma razón por la que es importante que chicas hablen con sus novios para que sepan en qué está su vida y puedan saber cómo moverse de acuerdo a cómo está avanzando cada uno de sus proyectos de vida, que les permite permanecer cerca y adaptarse es el secreto de la vida. Ahora, yo les voy a hablar hoy de la prospectiva del marketing. Les voy a hablar hoy de cómo el marketing se prepara para el futuro, de lo que está pasando y sobre todo de para dónde va la industria del marketing para que entiendan que es totalmente absurdo lo que nos va a decir para dónde va. Pero es súper importante hacerlo porque nos dice por lo menos dónde van a estar los huevos. Ahora, el marketing digital es una maraña, no existe, es una cosa hablada, es una cosa cool hoy en día porque todo el mundo cree que el marketing digital se mueve aún más rápido. Pero no es cierto, el marketing digital realmente lo que se está convirtiendo es en el ADN, en el marketing. Pero al fin y al cabo les necesitan hacer cosas físicas en los supermercados, necesitan llevarle físicamente publicidad a las personas donde estén, así estén la mayoría del tiempo en sus celulares, así estén la mayoría del tiempo en sus iPads o en sus Smart TVs o donde sea, también tenemos que estar en todos los medios donde están disponibles, sobre todo si por ejemplo trabajamos con lo que se llama la base de la pirámide de la sociedad, que es la sociedad que es la parte de la sociedad que menos hacierto a los recursos peores de los esquemas. Por eso no es importante lo digital, sino el marketing. en una de las cosas más importantes que pasó hace dos años, es un dato del 2013, las 25 compañías que más invirtieron en publicidad bajaron el porcentaje de plata que invertían en medios tradicionales. ¿Cuáles son los medios tradicionales? Excelente. bajaron ese presupuesto y empezaron a dejar de invertir en eso y empezaron a invertir aún más en medios digitales. Y esto suena lógico porque la gente cada vez está utilizando más medios digitales y invierten más tiempo en hacer diferentes cosas que hicieron. Pero, con solo crecer el 3% aumentaron estos dispositivos 446 millones de dólares para llegar a invertir casi 15 mil billones de dólares en publicidad digital. Ahora, si ustedes se pueden preguntarse wow, quiero ser parte de esta industria, este país está repartiendo entre tantas personas y entre tantos países, muy chiquitos todavía. El estándar en Estados Unidos para invertir en el marketing digital es de casi el 23%. Aquí en Colombia estamos llegando al 12%. Es decir, más chiquito, la mitad. El chiquitico. Y no tiene sentido tratar de matarse para funcionar. Entonces, ¿por qué deberían meterse a un marketing digital hoy en día? No es por hoy. Esta es una inversión de cuadrarse con una chica que está empezando a ir al gimnasio. Si durante 5 años te llevas al gimnasio vas a ver a una niña muy fit a tu lado. ¿Me entienden? Eso es lo que están haciendo con las compañías. Están empezando a ejercitar el músculo digital. Y hacen unas tonterías. ¿Alguien de ustedes ha tratado mucho en el gimnasio? Uno no sabe cómo en el ejercicio, cómo en el tarro, como en el tarro, 5 años después de ir al gimnasio. Uno sabe exactamente cómo funciona cada cosa, cada máquina, cómo debe de estirarse, para qué funciona, cómo debe de comer, qué tipo de tablidad, tus cobre, no cobre. ¿Por qué? Porque se ha acostumbrado, generaron prácticas, generaron lo que se llama expertise. Las compañías están desarrollando expertise. Y la pregunta de los millones es ¿por qué no se están botando todo a digital? La respuesta es muy sencilla. Es muy poco rentable el personaje digital. Si ustedes se tratan de meter en digital hoy en día, primero estarían aquí en Colombia hablando del 12% por supuesto de las empresas. ¿Para qué? ¿Para qué ser todos los conocimientos? Ya saben, porque en 5 años van a tener el expertise de la gran ejercicio para hacer. Pero si las personas, estos son datos del 2009, para que vean qué son los actualizados y estamos, las personas invertían casi 180 millones de dólares en televisión mientras que utilizaban en 19 horas de todo lo que hacían, solamente utilizaban internet y televisión mucho más. Es decir, miren, la gente invertía en internet 32 horas e invertía en televisión 19 horas. Pero los presupuestos del 2009, miren eso, 180 millones en internet, 45 millones en internet. ¿Por qué hay esa discrepancia? Si la gente está invirtiendo más tiempo en medios digitales, ¿por qué invierto menos el que me invito? Porque no es mentable. Aún no tenemos la experiencia para convertir lo digital en internet. Estamos aprendiendo. Hay gente que ya tiene 5 o 6 años. Si ustedes miran los de este año, estamos viendo los de este año. Realmente este es 2013, pero no lo es. Pero no, no lo es. Pero no lo es. Cuando hablamos de cuánto invertimos en online, en medios digitales, invertimos 39 millones de dólares y en televisión 64. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de decir me quiero meter en medios digitales? Ya. El problema es que la gente que ya se metió en cosas digitales nos lleva una ventaja tal que ya no tiene sentido convertir. ¿Quién creen que se lleva la mayoría de este país de online? Piénsenlo. Y si tienen alguna pregunta, a quién le preguntarían en su celular. Google se coge el 41% de esto. Pero no porque, uy, qué fin, lo van a hacer invertir en digital. Es porque ellos se montaron en 2004 en digital. Llevan 10 años aprendiendo cómo dar servicio a las personas. Y llevan 10 años aprendiendo cómo monetizarlo. Obviamente se van a llevar el 41%. Todo el resto del fenómeno de la burbuja, todo el resto del fenómeno es punto com, todo el resto del fenómeno de Go Mainstream y Monetary de las aplicaciones es el 45% y el resto son grandes jugadores. Microsoft 3, Google 4, Facebook 4. Facebook 4. ¡Ja! Es ridículo. ¿Por qué es ridículo? Porque no es un negocio. Es gimnasio. Está yendo al gimnasio. Son compañías que Facebook abrió su IPO hace poquito, ¿se acuerdan? La venta más ridícula que ha tenido capitalizó una cantidad de estúpida de dinero. Día siguiente cayeron la sección y el siguiente cayeron más. Día siguiente cayeron más. Una semana cayó más. ¿Por qué? Porque son 4% de internet. ¿Por qué? ¿Por qué invertiste en eso? Porque es cool. No porque es un amor de negocio. Piensa que es totalmente diferente a invertir. Si empezamos a ver qué está pasando desde el 2002 hasta el 2015 lo que estamos viendo es que en la televisión esperamos que no esté más o menos en él. ¿En periódicos? Bueno, sí. Un periódico un poquito menos. Todos los periódicos están volviéndose digitales, todos están generando con los medios, hay conferencias en TED.com, vamos a querer merda, ¿cómo debemos salvar a los periódicos? ¿Por qué debemos salvarlos? ¿Cómo funciona? Pero el que está creciendo la parte de digitales. Es decir, es el único de los medios que está recibiendo más inversión todavía. Pero la pregunta que les tengo es, ¿qué importa? Yo llevo 17 años hablando de esta vaina. Yo soy tan viejo, chicos, que cuando yo empecé a hablar de digital, no le decíamos digital, le decíamos multimedia. Mi gran idea era hacer DVDs. Mi gran idea era hacer símilis que cuando los metían al computador corría. por eso hoy les llevo 17 años de verdad. No es que sea mejor que ustedes, no es que sea más inteligente que ustedes. La única posición que tengo es que la vengo embarrando digitalmente desde hace 17 años. Y hoy en día sé que hay cosas que no puedo no hacer. Esto no es noticia. Hace mucho tiempo la gente me viene diciendo esto. Y si no lo han oído, pues asumo que primero es por eso que sus profes nos invitan a hacer cosas para asustarlos un poquito. y también por eso es que ustedes deben estar diciendo que no entiendo por qué hablan de esto digital y si esto digital no tiene ningún sitio. Esto es natural las aplicaciones que uso, la tarjeta de crédito que tengo, los micro pagos que hago con mis servicios en iTunes. Fíjense que no es extraño para ustedes, pero para el mundo que ya sabe hacer dinero, esa es la gran diferencia, el gran gap que existe entre la nueva generación y la que está atrás para hacer unas cosas que la generación anterior ya sabe hacer dinero. Y grande. No sabe vender perros también. si les quedan un poquito de marketing, sabe hacer dinero en grande. Ellos ya aprendieron cómo en una industria hacer dinero. Pero ustedes lo que tienen son grandes ideas, no tienen que romper los paradigmas que están haciendo y yo estoy en la mitad de los dos. Entonces están acá diciendo, no sé qué hacer, yo tengo ideas, ah, ah, ah. Y en otro lado hay un tipo que dice, venga, vamos a tratar de hacer una relación y en la mitad estamos sus profes y yo diciendo, yo lo llamo in-betweeners. Estamos en la mitad de una generación movida por pasiones y una generación movida por retorno. y tenemos que hacer una traducción en la mitad. Nuestro trabajo, chicos, es saber cómo volverlos rentables para la anterior creación. Es mi generación, mi reto. Su reto no va a ser ese. Su reto es cómo me quito, cómo logro ser productivo, cómo logro dejar de pensar que soy yo contra el mundo y damos cuenta que somos 700 personas contra el mundo. Su reto es un plan en distintos términos. Pero me encanta poderles contar esto un poquito porque mientras que la generación anterior está preocupada por esto de los 17, que de verdad llevamos 17 años hablando del tema digital, ellos nos están diciendo ¿sabes qué? Esto de digital ya no es nuevo. Lo que nos toca empezar a decir a todas las personas es que digital marketing ya no es digital marketing, es marketing. Se trata de esa área tan importante en su compañía que le da el flujo, la pasta, la sangre, la capacidad de que sus propósitos se cumplan, esa área que les da de comer a todos sus empleados es el área que cada vez tiene que ser más importante para lo que está pasando. Ahora, esto es historia con tuyo y esa sabana con tuyo. Dejen de hablar de los papeles, disculpas, porque lo que les voy a decir es que está metido en mi cabeza y de verdad mi cabeza es un lugar muy raro. Yo soy de las personas que creen que con marketing tú puedes decir que la gente pague por cosas que son gratis, que la gente quiera pagarte así no quiera comprarte. La gente quiere que le compre, quiere comprar pero no quiere que le venda. Mi cabeza es un lugar muy raro y todo lo que yo veo lo veo como marketing. Yo veo las relaciones personales como marketing, yo veo las empresas como gestores de marketing, veo las oportunidades comerciales como oportunidades de marketing, soy enfermo, perdónenme. Y cuando uno está enfermo es porque cuando uno tiene un artillo todo es para su trabajo. Esto es terrible. Cuando uno encuentra una solución que funciona para algo, todo lo quiere usar, quiere usarlo para todo. A mí me pasa aquí en mi cabeza. Entonces yo todo lo veo como marketing, yo todo lo veo como qué oportunidades tenemos, cuál es el top para que hay que hacer, cómo vamos a empezar a hacer diferentes productos, baja lechera, para que tengamos, toda mi cabeza funciona así y es un lugar muy harto para estar. Entonces, disculpas, porque se los voy a compartir y espero que de verdad se asusten y decían, no sé, de que a veces se lo tiene o no puede decirle que se aleje de esta porquería de la publicidad del marketing. Creo que es terriblemente emocionante. Sin importar en qué industria estén, a dónde se vayan a meter, cómo quieren empezar a funcionar las cosas, les quiero mostrar a su competencia. Les quiero mostrar a la competencia que los va a acabar, que si ustedes no la usan, va a acabar con ustedes y ustedes van a decir, oh, por Dios, no lo voy a venir. Nadie lo conoce. Me encanta. Es el problema más grande que yo tengo en mi cabeza. ¿Recuerdan que les dije que marketing es un área de velocidad, de adaptarse, de estar cerca a las personas? Hay dos fenómenos radicales que están pasando hoy en día en digital, en tecnología, en civilismo, uno es el fenómeno de makers, que tienen por un ícono, el duct tape. El duct tape es ese. No sé si has oído de este tipo de duct tape, dicen que pueden arreglar cualquier cosa y si no lo puede arreglar es porque no está suficientemente. ¿De verdad la gente que cree que pueden hacer las cosas ellos mismos, el fenómeno de los makers, de las personas que dicen, lo voy a hacer yo? Antes no era importante, antes alguien no podía hacer un carro, hoy pueden imprimirlo. Antes una persona no podía hacer un sitio web que funcionaba millones, hoy en día puede hacerlo. Compras con otra receta de crédito con Amazon, FaxPay, y te pones a programar las cosas y te pones todo lo que quieras. Antes tenías que tener una compañía detrás o un departamento de IT que te diera la infraestructura para romper. ya no. Hoy en día es click derecho programación en la luna, click derecho nuevo espacio de autismo virtual, click derecho programador en India. Hoy en día la gente que se sienta haciendo las cosas es su principal competencia. Porque ustedes seguramente van a arañar las cosas de origen, seguramente les están hablando de modelos de negocio, cuál es la misión y visión de su compañía, y cuáles son las estructuras y los departamentos, y cómo deben hacer. Mientras que todo el mundo está diciendo que eso no funciona, hay que movernos a lean business, a negocios que sean delgados, con mucho músculo y poca grasa, que no tenga departamentos. Ustedes hablan mucho y esto sí estoy seguro que se lo están metiendo, es emprendimiento. ¿No oídos mío? Pues el emprendimiento tiene una disciplina, tiene una forma, un ecosistema donde hay angel investors y donde ustedes pueden empezar a ser parte de capacitarse y utilizar el business camp ante Alexander Osvenvalder y en algún lado hay un niño de 14 años con su misma idea que le están haciendo en el de planeando. ¿No me creen? Busquen en su industria 14 year old, así, 14 year old y van a ver todo lo que les sale. Niños de 14 años que venden su primera compañía en 3 o 4 millones de dólares. Niñas de 14 años que son contratadas por Vogue porque descubren que su blog es su base incluyente en la revista. Niños que hacen su primera aplicación a los 13 años y logren un usuario o un pauta de un dólar por usuario a los 14. Bienvenidos a los Humanos Makers. Gente que hace lo que aprende. ¿Están jodiendo? En resumen, asústense porque ese proceso de tengo que aprender es un lujo. Ese proceso de estoy en la universidad porque necesito que me den información para tener el pretexto adecuado para poder hacer lo que estoy haciendo es muy domingo. Y desafortunadamente ustedes van a ser de los 15 de los 15 de los 14 de los 15. Pero a lo mejor de los 15 de los 20 si son de los 15 de los 20. Ojo a lo que les está pasando, chicos. El mundo de los makers se les va a caer encima. Los va a atacar de una forma mierda. Es que porque hay gente que está haciendo lo aprendiendo hacer. ¿Se acuerdan? ¿Alguien ha hablado de esta queja? No entiendo cómo es que las empresas apenas acaban de graduar piensan que puedo tener 5, 3, 4, 5, 6 años de experiencia. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque hay gente que se acaba de graduar de 7, 8, 9, 10 años. ¿Por qué? Porque no está pensando voy a estudiar, está pensando cómo ayudo a mi papá con su fundación, cómo dono mi tiempo a algún tipo de organización para la zootecnista o la filateria o lo que quiera para poder donar cada experiencia a ser proyectos reales. Cuando nosotros vemos gente que sale de las universidades no la vemos pensando ¿sabes qué? Estoy buscando uno más de los que graduaron. Decimos ¿dónde está ese unicornio que utilizó la universidad como networker que sacó todo el jugo de la teoría para ponerlo en práctica y llega aquí a decirme qué hacer? No a que yo le diga qué hacer. ¿Han oído el término junior y senior? Ah, este es un administrador junior. Ah, este es un administrador senior. ¿Han oído esa diferencia? ¿Saben cómo yo defino junior y senior? Una persona junior tienes que decirme qué hacer. Una persona senior dice ¿ustedes están en capacidad de decirme qué hacer en mi clase? Si la respuesta es no, vayan a donar su tiempo. Regálenselo a la fundación, regálenselo a una organización sin el reyucro. La mayoría de ustedes están aquí porque sus papás los pagan. Regálenle su tiempo a mí. Lleguen a mi empresa, llegue a cualquier empresa consciente de mi experiencia. Porque la cultura de los makers es, no, yo no puedo ir a la universidad pero tengo la segunda cultura es peor. Porque es la cultura del Raspberry Pi o Raspberry Pi. El Pi de Transbuer. Se llama Arduino. Resulta que esto que están viendo aquí es la nuevo tipo de computadora. ¿Alguna vez se les ha ocurrido hacer alguna cosa y dicen necesito alguien que lo programan, alguien que lo haga, alguien que lo produzca, alguien que lo haga, ese impedimento de yo no sé hacer tal cosa, Arduino se lo resuelve. Arduino está pensado para que tú te sientas y hagas cualquier cosa. Quiero hacer un carro de Legos que al meterle pedal y darle aire para Arduino lo previene en un computador. Esto es un cerebro para jugar a él. ¿Quieren hacer un carro? Arduino. ¿Quieren hacer un ascensor más inteligente? Arduino. ¿Quieren hacer una botella más inteligente? Arduino. ¿Quieren hacer un reloj? ¿Quieren hacer cosméticos? Lo que sea, Arduino lo vuelve más inteligente y tú lo puedes hacer. Es el siguiente problema. No necesitas un equipo. Hay comunidades en general de la tecnología que se diseñan en la tecnología. El Raspberry Pi vale hoy en día 90 dólares y puedes hacer lo que quieras con él. Desde automatizar disparar una pistola de dardos hasta, no sé, sincronizar la música de un violín con la forma en la que un carro se mueve por la calle. Whatever. Hoy en día esa automatización está al alcance de sus dedos. Aquí. Dardos. Estas dos culturas, todo lo que ustedes creen que uno tiene que hacer lo va a revolucionar. Va a disrup... Disrupt. Va a disrup... Va a... interrumpir la forma normal de hacer las cosas y las vas a cumplir. No importa su sector. Si ustedes están en contabilidad, el tipo que hace su propia contabilidad y la automatiza y dice, pues, me la automatice y voy a validarme en mi software, va a acabar con su negocio. Si ustedes están metidos en, no sé, quiero hacer algo, déjame un ejemplo, por favor, y me lo saco. ¿Y qué te quieres me lo saco? ¿Tiene alguna cosa que te guste? ¿Cualquiera? ¿Computadores? Estás 120 años de verdad. Están muy viejos los computadores. Hoy en día los computadores ya no existen, son tablets. Sí, sí, estamos mal, esto ya lo cambió completamente. Hay gente que está armando sus propios computadores, son estos. Otro negocio, ¿tú es que se te quiere nunca? ¿En tablets? No, miren, ustedes, claro. Buenas, innovaciones, ¿se acuerdan? ¿Prospectiva? ¿Para dónde vamos? Díganme una industria en la que se quiera. Una. Textil, ¿cómo crees que va a cambiar wearable computers? ¿Has oído ese término? Wearable computers. Esto, Arduino, creo el término. La gente que hace moda hoy en día está utilizando Arduino para hacer que las prendas sean inteligentes. ¿Se acuerdan del sistema operativo de su teléfono? Eso se lo acaban de inventar, eso no existía antes. El sistema operativo que sí es iOS o que sí es Android, eso no existía siete años atrás. Se inventaron el sistema operativo de los teléfonos celulares. Hoy en día se está inventando el sistema operativo de la ropa. ¿Es compatible mi camisa con mi pantalón? No sé, espera, ¿provemos por Blue? ¿Provemos por NFC? Ah, no, ¿y si ustedes pueden decir, pero qué estupidez de la IE va a poner de la ropa que se comunica con la internet? No. ¿Qué para algo que muestre lo que yo pienso en mi camiseta toda la noche? ¿Por qué por las noches? ¿Por qué? No, ya todos los días. Pero piensen en eso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes dicen, ¿por qué tú yo estaba moviéndose de lado a otro? Pues estoy nervioso hablando frente a ustedes. ¿Pero por qué no guardo yo, no sé, la tensión que existe entre las fibras textiles que existen en este jean que está metido con, no sé, carbono que conduce bien la electricidad y esto guarda en la punta de arriba conectado a mi celular y vamos a ver la base de datos por la nube? Guarda la tensión que yo genero y debe estar analíticas de biofeedback sobre lo que estoy haciendo para saber si estoy muy nervioso en una conferencia o no. ¡Eh! ¿Qué más dañito? ¿Pero qué pasa si les digo que puedo hacer eso con sus abuelas? ¿Puedo medir la tensión que ellas tienen todos los días y llevar un patrón de cuánto tiempo se demora en llegar entre la cocina y la casa? Puedo detectar pequeñas variaciones en sus ritmos espacios 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 corazones y cuando detecto pequeñas variaciones activo un alerta por ejemplo la ambulancia porque está demorándose más y está cojeando un poco y son los primeros signos de un embolito un embolito un embolito ¿Me entienden el problema? Este es el problema de la perspectiva de marketing que tenemos es van a empezar a competir contra pequeños productores que hacen cosas que en escala no podemos hacer y las rompen si ustedes hablan de marketing digital si ustedes tratan de entender este fenómeno entonces ven este cuadro que está aquí y tú no eres una de esas empresas y ya no quieres utilizar el tema de mi vida si tú no eres alguno de estos núcleos estás fuerte puedes conseguir un trabajo sí puedes aprender en el negocio sí puedes innovar no entonces ven ya hay un multado ya les ganaron ¿entienden? ya hay una empresa ya hay expertis ya hay gente que va a gimnasio sí claro que puedes estar entre 5 años haciendo gimnasio pero entre 5 años la gente va a decir tú ¿sí en gimnasio? todavía no yo hago TNX y la gente va a decir ¿por qué? ¿tú no sigues sin gimnasio? ya no tiene sentido tratar de ponerse al día tienen que capitalizar sobre lo nuevo y empezar a hacer eso una de las luchas más grandes que yo tengo hoy en día es que la gente me dice soy experto en marketing digital es como soy experto en valles o soy experto en radio o soy experto en aviso es una tontería las empresas no necesitan marketing digital no necesitan expertos en radio o en valles necesitan expertos en marketing que los ayuden que los ayuden a vender que los ayuden a mover su producto y hacer que funcione este cuate que por cierto llega el martes a Colombia y lo voy a recorrer en el cuarto estoy como no puedo creer que voy a estar junto a este cuate que me ha enseñado a hacer es el autor de todos los libros de marketing que ustedes no se han leído ¿alguien ha visto la vaca? ¿alguien ha visto el hada hamburguesa? ¿alguien ha visto el hada albóndiga? ¿alguien ha visto la idea de valles? no pues muy bien todos sus libros están gratuitos en internet uno de los pecados más grandes que uno tiene hoy en día como directora de una empresa es no ser curioso hoy en día por la era de la información ser ignorante es una es una tradición es un choice como de mi hijo ser ignorante el no ser curioso es el peor de los pecados que se le puede ir a tener Seth Godin dice una cosa muy importante es muy importante el marketing para dejársela entre el mar el marketing es la disciplina que va a hacer que sus empresas se muevan hacia adelante la disciplina que estadísticamente o que es la única estadística es la disciplina es humana que ha logrado sistemáticamente sosteniblemente cambiar el comportamiento de los seres humanos ninguna otra disciplina ha podido hacer esto y si no me creen el producto de la religión que es la otra que más se le hace en él causa muchos problemas de esa guerra mata gente pero el marketing es eso la gente lo respeta funciona da réditos funciona invierte hace que las empresas se muevan hacia adelante vemos los casos y nos entendemos que nuestras mentes ya están internadas porque crecimos en una generación que solo veía comerciales y que solamente veía cúñeos que entendían hay que llevar marketing en la sangre para poder dirigir una empresa por eso están diciendo muy importante para dejarte de marketing como director de una empresa no puedes subcontratar marketing no puedes hacer un BPO con marketing no puedes hacer un business process outsourcing con marketing tienes que entenderlo porque te va a ayudar a moverte rápidamente y hace el futuro para que la gente funcione entonces cuando decimos que digital marketing es marketing hoy el negocio es marketing el negocio es tener claro que es lo que está haciendo marketing y ver cómo funciona cuando les empiezo a hablar de esto la gente siempre me empieza a decir y por eso les pido disculpas por recar la misión la gente siempre me empieza a decir claro eso tiene que ver con la reputación de la empresa y siempre me dicen el problema es que la gente se queja en redes sociales no servicio al cliente es algo que tiene que hacer tu empresa no tiene nada que ver con reputación si alguien se queja de tu producto service them dale servicio atiéndelo es más da gracias de que lo estén quejando y atiéndelo ni siquiera les estoy hablando de la fragmentación de las audiencias de la multiplicidad de pantallas a las que nos tenemos que enfrentar ni siquiera les estoy hablando de los fenómenos que se están causando alrededor del impacto del comportamiento de las personas en frente de lo que tiene que ver con productos comerciales para empresas ¿saben qué es rojo? Research of Online Purchase Online investigar en línea y comprar fuera del inglés voy y miro que cámara es buena en Amazon y voy y la compro a un lado voy y digo que es la ropa más cool que tiene Forever 21 y voy y te la compro si te parece a un cliente ¿me entiendes? la gente hace eso hay otro que se llama showroom voy al retail voy a catronics veo que es lo que está pasando y veo si está más barato en Amazon y lo compro porque todavía tenemos e-commerce muy montado ni siquiera estoy hablando del e-tailing puedes utilizar el fenómeno de los retails peligrandonos.com e-tailing es ¿por qué vendes a través de México si puedes vender a través de México y cómo utilizas las grandes superfícies digitales para poder ver el proyecto o por ejemplo las aplicaciones ¿por qué no hago una aplicación? ¿por qué no me hacen dispositivos mobile para tablets que puedan hacer eso o que puedan utilizar con wearable computers o ¿por qué no estoy usando multimedia para entretener a las personas? todo esto son efectos de la tecnología de comportamiento humano y tiene que ver con los medios con el contenido que estamos generando con el storytelling que estamos hablando en todo el tema y pasan muchas cosas para entender lo que estamos haciendo este es un mapa que hice en el 2006 un cliente mío me dijo tú y yo yo no entiendo por qué dices que estoy atrasado yo decía no es muy fácil estos son los azules son las oportunidades para encontrar con las personas que están interesadas en el producto los verdes son fenómenos que causan la tecnología en el mundo real y los tres diferentes tipos de medios el poema el famoso medios pagos ganados propios y tú estás invirtiendo los puntos rojos por eso creo que no estás viendo la oportunidad de conectarte con nuestros otros puntos rojos que son POP ATL la gente está acostumbrada a comprar medios tradicionales para poder votar alguien por ahí me decía que cortar la publicidad o cortar el marketing para que la empresa haga dinero es el equivalente a aguantar la respiración para pasar por debajo del lado claro que ayuda pero llevo un momentico donde no puedo salir adelante sencillamente te ahogo no tienes la oportunidad de no seguir creciendo tienes que entender la importancia de poder conectar con las personas eso es el marketing ahora Dick Costolo que a lo mejor lo conocen que es el CEO de Clear nos estamos moviendo de un mundo donde teníamos la oportunidad de planear campañas a un mundo donde teníamos que adaptarnos en tiempo real para sobrevivir esto da pero no duro después un parte que a lo mejor lo conocen a lo mejor tuvo un puesto de que se llama Philip Coffey ¿eh? ¿me suena? papá de la mercadoteca ¿no? es un engañado y no nos lo están mostrando ellos que nos deberían estar investigando ustedes es el cuarto que inscribe principios de marketing los principios de marketing ¿en cuántas ediciones van al mundo? van a la edición 25 es decir cada año la realizan y le agreguen distintas cositas para que mejoren en la edición 25 el prólogo lee una cosa espectacular visible si estás en Latinoamérica utiliza la versión 17 ¿por qué les sorprende? ¿saben cuánta innovación se hace en Colombia? el 1% del 1% que hace Latinoamérica no innovamos adaptamos somos eso pero Philip Coffey nos dice otra cosa aún más importante nos dice ojo el marketing al principio cuando yo lo inventé ¿saben cómo define el marketing es precioso? satisfacer la necesidad de generar lo que le da ¿les parece algo parecido a la Biblia en el Brasil? la clase ¿no? él dice el principio estaba basado en el producto la segunda versión del marketing estaba basada en el consumidor pero hoy en día tú no vendes basado en el consumidor vendes bajado en los valores por eso compramos porque hay gente que no utiliza cloro o utilizamos botellas de agua que ayudan a los niños o compramos un carro que no contamina valores o él dice la verdad es que el marketing ha evolucionado de vender el producto a venderle a la vida a venderle a los valores los consumidores y es cierto pero no es suficiente no es lo último por eso les estoy diciendo que estamos atrasados en este libro el marketing 3.0 tiene toda la razón por lo que estoy pero no es lo último encima de esto construyeron una cosa que se llama el marketing transaccional y dice que es cuando yo generaba interacciones monetarias únicamente está el marketing relacional donde hablamos de LTV ¿han oído de ese término? LTV Lifetime Value el valor de la vida de un cliente es claro que conseguir un cliente es importante vender un producto es importante por eso es transaccional es importante pero el marketing relacional es si me compra una vez ¿cuánto me va a generar a lo largo de su vida? imagínense una persona que usa shampoo vender un shampoo es importantísimo pero vender un shampoo cada 15 días es importante eso es marketing relacional y hoy en día estamos hablando de collaborative ¿cómo no únicamente democratizo la marca entregándosela a las personas sino permito que la experiencia que ellos crean sea parte de lo que ellos están haciendo? claramente hay un problema en eso y es que el gran problema que tenemos es que hoy en día el gran reto que tenemos es mantenernos al líder no hay forma de que no podamos quedarnos atrás si nos quedamos quietos ¿hay algún término Red Queen concept? el concepto de la reina roja ¿se acuerdan de Alicia en el país de las taravillas? ¿se acuerdan? lo primero que hace cuando cae ¿a dónde cae? ¿se acuerdan de eso? se inunda el cuarto después del comer se inunda el cuarto y cae un mar ¿se acuerdan? el segundo del cuarto ya cae entre sus propias gotas saladas y se da cuenta que está frutando en un mar y de repente llega una playa en la playa están todos los personajes de Alicia de la reina roja ¿no habría leído a Carlos? déjenme ver mis señores lean cuando llega a la playa está metida con todos los personajes que más adelante van a tener bien aventuras con y están todos alrededor de la reina roja y la reina roja declara porque no dice tengamos una carrera y los hace correr alrededor de una piedra ¿se acuerdan de eso? y corren y corren y corren alrededor de una piedra y Alicia le dice ¿pero cómo sabemos quién gana? y lo que la reina le dice es ganarte pero no se trata de quedarnos aquí y entonces ¿por qué corremos tanto? dice my dear querida la única forma de quedarte donde estás es corriendo lo más rápido que te pones la única forma de que ustedes sean los mejores de su clase es siendo todo el tiempo los más estudios la única forma de que se olviden de un mercado es todo el tiempo siendo el más rápido de innovar que llama el concepto de la reina roja y si ustedes no se dedican a mantenerse al día estar actualizados y estar todo el tiempo siendo curiosos para ver qué está pasando les va a dar una que sea miopía de mercado por ejemplo la miopía de mercado es que la mayoría de las personas ven las redes sociales como si fueran cañas para pescar clientes ay es que hay gente en facebook ay es que hay gente en youtube y dicen ay es que yo vendo tal cosa y tratamos insistentemente de explicarle a las diferentes personas qué es lo que estamos vendiendo para que nos los compren y se lo tratamos de decir en video en tweets en posts en imágenes en infografías en blogs en un montón y un montón y un millón de cosas el viejo marketing funcionaba solo una cosa que nosotros llamamos el marketing bueno el embudo y funciona una forma muy divertida tú le metes personas arriba y a medida que más gente le metes arriba más ventas te están abajo entonces tú haces una pauta de una comida de perro y pagas no sé a RCN o a Caracol o a uno de los grandes peajes de los medios les pagas para que se lo lleven a no sé con dos mil puntos de con no sé cuatrocientos cuatrocientos mil quinientos TRPs con un rating de ochenta y pico que se lo muestran a veintidós millones de colombianos awareness se lo conocen le pagas todo tu presupuesto de marketing para poner ojos en este embudo de marketing ¿cuánta gente tiene un perro de esas veintidós millones de personas? estadísticamente en Colombia el treinta por ciento de los cuatrocientos de los cuatrocientos que te interesa y más o menos el ochenta por ciento de la audiencia porque solamente estás pegando a cuatrocientos de ese treinta por ciento cuatrocientos que te interesa algunos dicen ah yo tengo otra marca pero considero esa que me estás pagando por ver voy a tratarla voy a dejar de comprar mi marca este de comida perro este tiempo voy a probar la tuya y de las que menos te compran hay algunas que se quedan contigo y se vuelven leales así es como entonces ¿qué tratan de hacer las grandes compañías? meter más en cada uno es un esfuerzo de billetera ¿quiénes ganan? los medios ¿de qué vive el ecosistema de los medios? ¿te las marcan? que venden a las personas su atención para que les puedan usar las cosas y mucha gente cree que marketing digital los marketing de la nueva tecnología tienen que ver con utilizar ese mismo embudo y volverlo digital para realimentarlo la verdad es que no es una compresión lógica no funciona igual apenas tú estás pensando en tecnología en medios electrónicos en la forma en que la celular se comporta cuando están solas con su celular ¿no son personas normales? ustedes no son personas normales cuando están con su celular son terribiles no hay forma de que alguien los obligue a ver algo que ustedes no quieren ver ¿no? yo puedo pensar en eso si a ustedes les gusta no sé factores de los programas de la televisión hace 7 años que no hago televisión ¿verdad? si a ustedes les gusta American Idol o les gusta no sé ¿cómo se llama la de Jersey Shore o lo que sea que les dice tienen que ver comerciales ahora pueden cambiar el canal pero no pueden ver el contenido que tienen en sus celulares no funciona en sus celulares si no les gusta los cierran email si les mandan un correo que no quieren los borran pauta si no tienen un costito de cerrar es muy intrusivo hoy en día ustedes están en control por eso business as usual ya no sirve el bout el business as usual ya no es normal por eso tenemos que pasar al business as usual tenemos que emigrar y empezar a hacer cosas que no son normales porque las cosas normales ya las hicieron y normalmente tienen 5 o 6 años de ventaja haciéndolas si ustedes inventan algo que hoy en día existe entra en un océano rojo de competencia y normalmente en cada océano rojo hay un Kraken gigantesco golpeando cualquier barco que se trata en el océano rojo o un Microsoft o un Apple o un Nestlé o un Pfizer cómo van a crear negocios que no sean usual normales ese es el reto de suger por eso hay 7 millones de personas desde noviembre del año pasado si tú eres especial y eres 1 en 1 millón hay 7 millones de personas eso es lo que estamos esperando un usual ser inusuales entonces ese culto que están pendientes de las tendencias los de la moda deben saber lo que están hablando ese cuentico de voy a ir a Milán voy a ir a Nueva York voy a ir a París voy a ir a Fuku en Japón para entender cómo es que la tendencia de la moda viene a Colombia en nuestros últimos 2 años a Roma ya no sirve ya no puedes estar haciéndole culto a las tendencias porque ya no sirve a mirar las tendencias porque las tendencias son en tiempo real al mismo tiempo que estoy en Fuku donde todo el mundo está viendo lo que pasa en el mundo ah pero una niña de 14 años empieza a publicar como ella cree que la moda oh eso es nuevo eso me alimenta dale eso es usual necesitas cosas que sean divertidas entonces aquí en Colombia y sobre todo en Latinoamérica pero aquí en Colombia estamos enfermos de restablecer las cosas que nos han traído al éxito creemos que haciendo lo que nuestros papás hacen creemos que haciendo lo que la competencia hizo vamos a tener nuestro éxito asegurado y la verdad es que es cierto lo van a tener asegurado ¿por qué? porque funcionan son prácticas que no funcionan pero el que funcionen no quiere decir que van a seguir funcionando ¿entiendan esa diferencia? si me funcionan y me trajeron hasta aquí no quiere decir que no pueda hacer lo que mañana no funcione esta tendencia a reforzar nuestros propios éxitos con las experiencias del pasado es terrible porque aún peor de todo lo que hacemos muchas veces no medimos los resultados para entender qué es lo que está pasando entonces creemos que estamos haciendo algo que funcionó pero realmente estamos actualizados porque no estamos midiendo donde tenemos que hacer las cosas entonces esta es una frase que me gustaría llevarle a la cabeza a mi cuerpo y es hacemos lo que sabemos que funciona no lo que podríamos y este es un plan para hacer el 1% del 1% de la cabeza ahora que vivimos más tranquilos en Colombia claro que es un paraíso sí que tenemos una oportunidad para hacer éxito como salvajes e igual claro porque nadie lo está haciendo y es quizás su gran problema atacar los dos grandes problemas que tienen la disrupción que nos están teniendo las tecnologías y el big switch la disrupción es todo lo que está pasando en otros países nos está afectando así no sé si se acuerdan cuando hubo el terremoto en Japón que mostraban ahí está la carretera cuando tembló seis días después esta es la carretera y es perfecta ¿vieron encima? ¿por qué nos impresionó? porque aquí en Colombia vamos seis meses con un territorio y no es que oye hermano es que la burqueta no llegó porque se cayó el puente ¿sí? mira mire cachaco relajo ojo como nos están afectando las cosas hoy en día la tendencia la única tendencia que es importante chicos es supervivencia por innovación porque el big switch es cuando la difusión cuando hay un límite un tipping point en la difusión de la innovación que nos cae de repente por ejemplo ¿ustedes saben en 1984 cuántos faxes había en el mundo? yo sé por lo que me cuesta había 25 mil faxes en el mundo en el 85 ¿saben cuántos faxes había en el mundo? 50 mil en el 86 ¿saben cuántos faxes había en el mundo? 75 mil ¿por qué? una progresión logística cada 25 mil faxes de ventas me permite ser menos pero de repente en el 89 pasa algo ridículo de repente hay 3 millones de faxes en todo el mundo ¿por qué? de repente si solamente hay 100 mil personas con un fax pues tener un fax no tiene mucho sentido pero cuando empiezas a sentir que todo el mundo tiene un fax todo el mundo se muestra lo mismo pasó en celulares ¿se acuerdan? 1990 en Colombia penetración 12 1995 penetración 15 1997 penetración 19 2001 penetración 75 ¿por qué? hoy en día la penetración es en Colombia el 103% hay personas muchas que tienen dos celulares ¿por qué? ¿por qué ese tipping point? ¿por qué de ahí vamos chiquitos 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 no, de repente it makes sense tiene sentido tener un celular y hay un big switch hay un tipping point donde todo el mundo dice ¡ah! la encendí ¡boom! todo el mundo tiene un celular hoy en día un buen regalo para nuestros abuelitos ¿cuál es? un tablet al tratar de hacer eso denle un tablet a su abuelito jamás los van a sacar de dragón y o de carne y crush es como ¡no más abuela! ¡para! no te quiero dar malditos es complicado porque hay un big switch pero lo mismo está pasando con todo con nuevas tecnologías con adopción de nuevas técnicas de marketing hoy en día salir a manejar una empresa y no entender que es un sistema de SAP si ustedes no entienden cómo diseñar y pedir sus propios dashboards para tomar data-driven decisions ese D3 de que todo el mundo está hablando data-driven decisions con el fenómeno del kill de hipo ¿han oído eso? es hora de matar la opinión de las personas más pagadas es hora de matar el hipopótamo el hipo es el highest paid person opinion la opinión de la persona más altamente pagada de la mesa hoy en día todo el mundo está hablando si ustedes creen que manejar una empresa se trata de instinto you're wrong si ustedes creen que manejar una empresa se trata de visión you're wrong it's about tech it's about technology it's about cómo tomar decisiones certificadas sobre el futuro es un problema radical y mi tiempo se me está acabando pero lo único que tenemos que hacer es innovación les quiero mostrar en lo que les estoy hablando este fenómeno de matar al hipopótamo es el nuevo santo grial lo llaman la iteración ¿han oído eso? itera itera el tipo saca y dice ah no le puedo volver aquí fallé siguiente negocio perritos calientes con ruedas fallé siguiente perritos calientes con ruedas y turbinas y empiezan a manejar diferentes caminos hasta que logran generar las cosas hay un gran problema y es que estamos esperando que nos den las herramientas para hacer lo que necesitamos que hacer pero la exploración que estamos haciendo no es instintiva y